Hello, te saluda Teres Sánchez, bienvenido, bienvenida a mi canal. Y presta atención a este video donde te voy a explicar cómo es que tú puedes empezar a ganar, a generar ingresos con tu canal de YouTube. Cuáles son todos los aspectos que tú debes de tener, los requisitos que pide YouTube para que tú puedas empezar a monetizarlo y empezar a ganar dinero, digamos de manera rápida, con tu canal de YouTube. Número 1. Antes de empezar a ganar dinero en YouTube, recuerda, debes de tener una audiencia. Pero Teres, ¿cómo creo una audiencia? Precisamente para eso, debes de empezar a crear tus videos. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? Ese tipo de videos es lo que vas a hacer y todas esas personas que de cierta manera les guste lo que tú vienes haciendo, esa va a ser tu comunidad, esa va a ser tu audiencia. De esta manera podrás desarrollarla y podrás llegar a muchísimos lugares, a todo el mundo con tus videos creados por ti mismo, por ti misma, con ese entusiasmo, con esas ganas. Y lo más bonito, lo más importante de todo esto, que vas a estar aportando valor a toda la gente que venga y vea tu video. Y como siempre, recuerda que todos tus videos deben de cumplir las políticas y normas de YouTube. Ahora, cuando tengas todo esto listo, puedes unirte al programa de partners de YouTube para solicitar el acceso y te permitan entonces monetizar tus videos con anuncios en YouTube. Así que una vez tú tengas todo esto, podrás empezar a ganar dinero en anuncios. Y básicamente es esto, mi gente bella, es empezar a trabajar, empezar a crear contenido, empezar a producir, empezar a plasmar tu pasión, tus gustos en videos. Demuéstrale al mundo de qué estás hecho, qué es lo que te gusta, compártelo. Y sigamos trabajando, manos a la obra. Y si te gustó el video, dale un like, ¿ok? Regálame un like, eso tú me ayudas mucho para poder continuar con este tipo de videos. Dale un like. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, bueno, escríbemela aquí abajo para apoyarte con una respuesta rápida. Y sigamos trabajando, sigamos creando, sigamos impulsándonos, ayudándonos. Así que nos vemos en el próximo video. No te pierdas, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto.